En este seminario trabajamos con mosaicos que van a darle color a tu trabajo. Vas a preparar la mezcla de cemento y sumamos ferrite para que le des color a tu pieza. Para que tu trabajo quede super licito y parejo, te enseñamos a embutir las piezas trabajando con el método indirecto. Aprendida la técnica, vas a poder utilizarla para hacer una mesa, banquitos, baldosones. No te pierdas la próxima fecha, es una técnica que está genial.